¿Qué es el Cusco? Este proyecto que empezamos el año 2018 de la construcción de este puente, ya lo terminamos a fines del año pasado y ya está en servicio. Pero es un puente que tiene las características que deben tener todas las obras, pensando en el futuro. Porque claro, cuando colapsó el año 2012 el puente, se construyó un puente provisional, un puente metálico, que no daba las características necesarias para atender la demanda de esta importante vía. Por eso es que se planteó la construcción, no solamente de este puente, se hizo un inventario a través del Ministerio de Transporte y se priorizó 12 puentes en la región, una inversión de 130 millones, que están en plena construcción, ya muchos de ellos terminados, entre ellos el puente Urubamba. Un puente que ha costado 17 millones de soles, que tiene dos arcos, que tiene una cimentación profunda para que pueda resistir precisamente las crecidas de río, que son las que están originando el colapso de las estructuras. Pero no solamente se requiere el puente, que es muy importante. Requerimos la carretera. Y eso vamos a trabajarla con los técnicos del Ministerio de Transporte. Requerimos nuevamente trabajar esta carretera. Porque si bien es importante los puentes, tenemos que plantear la construcción de una nueva pista para el alto tránsito que tiene esta zona. Obviamente, como decía el alcalde, Urubamba es una de las provincias emblemáticas del Perú porque alberga tantos sitios culturales, históricos, que vienen no solamente turistas del Perú, sino del mundo. Y entonces tenemos que dar las condiciones adecuadas, tenemos que dar buenas carreteras. Pero también, ¿cómo podemos estar en una ciudad que no tenga agua potable de calidad, agua segura? Por eso es que vamos a respaldar y financiar el proyecto del Plan Maestro que está trabajando el municipio con el gobierno regional y que vamos a financiar a través del Ministerio de Vivienda. Son los temas, obviamente, el proyecto es de carácter provincial. Entonces tenemos que dar el agua, que es fundamental. El hospital. Por ejemplo, nosotros hemos venido en este viaje acompañado con tres ministros. Está el ministro de Comercio Exterior y Turismo, la ministra de Ambiente y la ministra de Salud que está actualmente haciendo la evaluación en el hospital acá de Urubamba para hacer un planteamiento, un trabajo conjunto con el gobierno regional para poder mejorar el servicio de salud que es tan importante. En consecuencia, eso se está trabajando y estamos viendo las prioridades. Sé que hay muchas necesidades y tenemos que trabajarlas. Y así como hay necesidades aquí en el Cusco, hay necesidades en todo el Perú. Y estamos trabajando en ese objetivo. Y estamos trabajando dando normas con firmeza. Recientemente, esta semana, por ejemplo, hemos dado algunos decretos de urgencia para que la Policía Nacional tenga la capacidad de que legalmente pueda sacar a los malos elementos dentro de la policía. Porque si bien a la policía hay que respetarla, porque es la que da el orden, la que da el principio de autoridad, también hay malos elementos que hay que poderlos retirar. Y hemos dado un decreto de urgencia en ese sentido. Pero también hemos tenido, y hemos visto, por ejemplo, hemos dado una norma recientemente, porque hemos visto con mucha tristeza y con mucha cólera ver la cantidad de feminicidios que han habido y que siguen habiendo. Y entonces tenemos que tener una mano fuerte para castigar a esas personas que llegan al extremo de matar, asesinar a las mujeres por criterios de machismo que se van al límite. Y entonces lamentamos y estamos haciendo todo el esfuerzo para corregir. Pero nos habíamos olvidado de unas víctimas que son los huérfanos que quedan. Porque cuando muere la madre, víctima del feminicidio, y muchas veces el padre, que es el culpable de esa muerte, se va a la cárcel, ¿quién vela por los hijos? ¿Quién vela por los huérfanos? Hemos aprobado un decreto de urgencia para que también haya una subvención económica, para que seguramente la tía o la abuelita que se queda con los huérfanos pueda atenderlos. Entonces es fundamental trabajar en ese sentido. Entonces estamos trabajando, pensando directamente en la población que más necesita. Y seguramente tenemos que seguir viendo para implementar las medidas necesarias en ese sentido. Y pensando en el Cusco, también hacer de conocimiento que el día de ayer hemos emitido un decreto supremo declarando de interés nacional la administración para la contratación, para la culminación del hospital Antonio Lorena del Cusco. Proyecto largamente esperado, que está paralizado hace mucho tiempo. Y que vamos a culminarlo a través de un acuerdo de gobierno a gobierno. Y que era necesario dar la norma legal para poder hacer la implementación de este proceso. El día de ayer, en el diario oficial del peruano, se ha publicado el decreto supremo 001 de salud, donde con la firma de la Ministra de Salud y la firma del Presidente de la República, declaramos de interés nacional el hospital Antonio Lorena. Así que, en consecuencia, vamos a trabajar en ese sentido. Hay mucho para trabajar en el Cusco, como también a nivel del Perú. Y lo estamos haciendo. Por eso yo agradezco el compromiso de los alcaldes distritales que están acá presentes, el alcalde provincial, el gobierno regional y la población en su conjunto para trabajar en beneficio de todo el Perú. En ese sentido, estamos trabajando y aquí estamos demostrando, con hechos concretos que estamos cumpliendo. Y seguiremos cumpliendo hasta que podamos atender las necesidades de toda la población. Así que, muchas gracias y seguiremos trabajando juntos por el desarrollo del Cusco del Perú. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.